¡Bienvenidos! Yo soy Jean Popozan. Ustedes son bienvenidos a un nuevo video de Daniel Free Fire. Ahora iremos ver los mejores momentos más divertidos, engrasados, clipadas del canal. Vamos, yo soy Jean Popozan para voces. Atención, en este video yo no pude hablar porque era 1 de la mañana y mis padres estaban dormiendo. Si yo hablase, apanharía. ¿Se mataron 3 caras, Daniel? No, los caras están aquí. Se mataron. Ele no está falando. Deitou 1 pelo menos. She levantaron o chanelio. Morreu. Mano, o Daniel joga muito. Mano, esse não é o Daniel que está jogando. Eu sou rica. Tira a habilidade do ânus. O Peck. Tu é viado? Ficou pro play esse Daniel do nada. Me enseñe a jogar, Daniela? No. Deitei, caralho. Caralho, es mucho tiro. Sai de aquí, porra. Sai de mí. Corta para mí aquí, rapidísimo. Vamos mandar primero antes de comenzar este video maravilloso. Quiero dejar un salve para Felipe Coelho, Fabrício Gameplay. Está mandando hacer videos de otros juegos, mas esto es después que el canal Daniel Free Fire, ¿no? Vamos ver quién más... Faló aquí en los comentarios del canal, ¿tá? Que nos vamos mandar un salve para la galera ahora. Aquí está toda comentando, toda la galería. Vamos mandar un salve para... Já mandé, Fabrício Gameplay, ya mandé. Para quién más? Tem más gente aquí que yo sé que hay gente, ¿eh? Que yo sé que hay más gente aquí. Hum, boiola. Vamos procurar aquí ahora ¿Quién más comentó? Ó... Eduardo Edu, un salve para vosotros también. Y ahora, entonces, vamos para el video sin enrolación. Super. Estoraron mis minas. E ahora, nos vamos ver ¿o Daniel tomando un tirazo? Estaba se exhibiendo usando emotes. Tomó un tiro, morreu, se liga y fue en HU Lesards, herpes, herpes... É un ubo, un lixo este Daniel. Un lixo. Àsí! Ahí, calma Ó lá Suzinho ahí Vem puladinho, Maga, vem puladinho batendo Ahí Hehehehe Ah, olá Y en este vídeo también no puedo hablar No puedo esperar Uh Putz Hehehe De unicórnio es visto atirando en personas en la clock tower, pero luego após, acaba morrendo. ¡Uts! ¡Ven gente, voy a morir aquí! ¡Dá un bombón! ¡Ven cae! ¡El cara cayó! ¡Dá para matar! ¡Está con 20 balas! ¡Subió! 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 ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Vá subir! ¡Vá subir! ¡Vá subir! ¡Vá subir! ¡Salva! 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 ¡Eu pulei! ¡Eu estou a salvar o Daniel! ¡Eu salvo! ¡Tá! 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 ¡Vá descer! ¡Vá descer! ¡Vá descer! ¡Calma, menino! ¡No bota pressão, porra! ¡Ay, tem outro! ¡Puta que pariu! ¡Se esconde! ¡Vá me salvar! ¡Vá tomar do seu cu! ¡Derrubei! ¡Pega armadil! ¡Pega armadil! ¡Pega armadil! ¡Pega armadil! ¡Pega armadil! ¡Botaram! ¡Ele botou mina! ¡Meu deus! ¡Tá, porra! ¡Ah! ¡Fui morta! ¡Fui extinta! ¡Ah! ¡Meus capa no está contando, parque! ¡Ah! ¡Puta que pariu! ¡Os dinossauros extintos, mais uma vez! ¡Fui extinta! ¡Fui extinta! ¡Ay, eu caí! ¡Puta que pariu! ¡Olha! ¡E fui extinta! ¡Ahora! ¡Vamos ver como um noob sobrevive numa ranqueada! ¡Meu deus tem cara! ¡Ay, que desceu! Dios mío, por favor, da mi olio. Por favor, da mi olio. Por favor, da mi olio. ¡Ay! Me encanta la guarita. ¡Toma mi me gusta! ¡Brumas! ¡Ah, mi! ¡Fiz mierda! ¡Gel, gel, gel! ¡Buah! ¡Vocé es la protección de lixo! ¡Buah, buah, buah! ¡Toma mejor! ¡Ay, Dios mío! ¿Vocé como ele saiba aqui? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Poi, putada do caralho! ¡Tudo bien! Eu, ao invés de sair correndo da tirolesa, eu peguei a tirolesa de novo. ¡Toma cagada! ¡Toma gente de lança aqui em cima, ó! ¡Gente de carro! ¡Bruno! ¡Ay, gente, mas eu sou tabacal! ¡Toma! ¡Toma! ¡Fírituá! ¡Toma! 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 Yo estoy pensando que voy a ir aquí mismo para o espíritu santo. No hay nadie aquí. ¡Toma! Combate ya el coronavirus tomando suco con alcohol en gel. No creo, no creo. Este fue el video de hoy, hasta la próxima, adiós. Oh corona, ui. No se esquece de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e curtir este vídeo. Tchau, fila da porta. Tchau, fila da porta. Tchau.